Prendido a tu botella vacía Esa que antes siempre tuvo gusto a nada Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida A ese par avalanchas Cuando era niño Y conocí el estadio Azteca Me quedé duro, me aplastó ver al gigante De grande me volvió a pasar lo mismo Pero ya estaba duro mucho antes Dicen que hay, dicen que hay Un mundo de tentaciones También hay caramelos Con forma de corazones Dicen que hay Bueno o malo Dicen que hay más o menos Dicen que hay Algo que tener Y no muchos tenemos Y no muchos tenemos Y no muchos tenemos Y no muchos tenemos Prendido a tu botella vacía Esa que antes Siempre tuvo gusto a nada Música 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 Música